Puede suceder, miren estos datos, estos son de los datos que me dicen a mí que estamos bajo un país que la corrupción, las cosas malas son posibles, porque el país que da estos resultados es para que no ande bien. República Dominicana sigue el último lugar en evaluación estudiantil. Según informa PISA, que es la empresa que hace esta investigación, uno de cada cuatro estudiantes de 79 países no supera la prueba más básica de lectura y matemática. De 79 países que se hizo esta investigación, República Dominicana ocupa el último lugar en calidad. En calidad, en lectura y matemática, que son las dos asignaturas, que reflejan que la ciudadanía anda bien. Entonces, una sociedad que anda así, Gonzalo Castillo resultaría un extraordinario para ser candidato, no presidente para ser candidato, porque es una sociedad manipulable. Y según los datos que ahí se dan, ¿sabe cuál es el país principal en educación, con garantía en matemática y lectura? China popular, la China comunista, el país que compite con Estados Unidos, y de América Latina, Costa Rica y Uruguay. Bueno, esos países, si ustedes estudian los niveles estadísticos de las cosas que aquí son muy feas, es fruto de que el sistema educativo crea un tipo de sujeto con menos problemas resueltos, o con más problemas resueltos, desde el punto de vista emocional, que se les da a los valores y la educación. Ustedes quieren ver si es así lo que le estoy diciendo. Bueno, en Cuba, según datos que tiró por televisión José La Luz, en Cuba sucede un feminicidio uno o dos por año, y aquí cuánto llevamos. Creo que andamos casi en los 400 por año. Y en Cuba, que el sistema educativo cubano anda buenísimo, muy elevado. Usted sabe cuándo fue el último escándalo de asunto de drogas, en serio, en Cuba. ¿Sabe cuándo fue? En el 1992, cuando fusilaron a Ochoa y al grupo de Ochoa. Que lo fusilaron públicamente, que hasta el Papa quiso intervenir para que no fusilaran a Ochoa. Y por encima del Papa se tiraron a Ochoa, porque había que hacerlo, para un ejemplo, en Cuba. Señores, en Cuba, el último lío real fue en el 92, y aquí, cada tres días, hay un lío de drogas. Entonces, en un país podrido como este, ¿van a ustedes a esperar alguna mejoría? ¿Van a ustedes a esperar que va a llegar candidato con algunos valores? No, hombre, no. I'm sorry, en inglés. I'm sorry. Estos casos no son aislados, es el fruto del tipo de pocilga que estamos viviendo. ¿Usted cree que un país que esté en el último lugar de formación educativa pueda producir un hombre con capacidad de interpretar y de asimilar el caso de los feminicidios? No, hombre, no. Este es un país que tú prendes un televisor y desde que lo enciende es una motivación constante hacia que tú te devalorices y pierdas tu naturaleza humana y te conviertas, retrocedas a lo que realmente es el 50% de lo que somos, animal. El otro 50% te lo da la educación, la cultura y todo eso, pero si eso anda mal, tú te estás acercando, tú no estás creciendo como ser humano, tú te estás quedando en una etapa. Entonces, de ahí es que viene de que tú es una sociedad podrida que no está produciendo un hombre diferente. Por ejemplo, aquí se habla de esta realidad educativa. Mientras ustedes vean eso, y las universidades, incluyendo la ADP, el sindicato de maestros, mientras el sindicato no se sienta culpable de esta realidad, estamos jodidos. ¿Ustedes han oído al sindicato haciendo un congreso, haciendo una huelga para ellos mismos? La ADP es un sindicato, no es de bomberos, no es un sindicato de policía, es un sindicato de maestros. El material humano con que se complementa el sistema educativo son los maestros. Y el sindicato de la ADP es precisamente con ese tipo de gente que trabaja, pero el sindicato no se siente que es responsable de esa vaina. El sindicato es defender a los maestros en lo que sea, en lo que haga el maestro, y tratar de luchar para el aumento salarial, y que los líderes le digan a los maestros, si soy candidato, vota por mí, que yo te produzco a aumentar el maestro y te protejo a cualquier sinvergüenza que tú hagas. Esa es la naturaleza del sindicato. Y ustedes dirán, ¿por qué Manolo le da tanta funda al sindicato? Yo soy fundador del ADP y soy del ADP, hasta que se demuestre lo contrario. Y les tengo datos, por ejemplo, hace 10 años, más o menos, el sindicato tiró una idea de comprar unos terrenos en la urbanización Félix, Félix Taveras. Y con negociaciones de los familiares de Félix Taveras, la ADP, el sindicato, logra comprarle el suelo, el sitio, para ahí, en un futuro, en ese entonces, construir edificios para los maestros. Y aquel maestro que quería estar en la lista de los concursantes para que pudieran adquirir luego un apartamento, compramos el derecho, compramos el derecho al suelo, para luego que se construya, no incluyeran en la adquisición de un apartamento, agregándole una cuota más. En ese entonces, cada maestro pagó. Yo pagué 175 mil, porque yo pagaba 175 pesos mensuales. Pagaba yo en el banco mercantil donde estaba la cuenta de la ADP. O sea, que yo le compré a la ADP mi derecho a un apartamento en la organización Félix Taveras. Y usted sabe qué resultó luego. Que el sindicato, con un chanchullo, el sindicato, con un chanchullo, con Washington Espino, le vendieron los dirigentes a Washington Espino por centavo. Y si quieren, graben esto, los dirigentes del ADP. Y acúseme, que yo lo estoy mintiendo. Y por dádivas que le daba a Washington Espino, le pasó a los dirigentes del ADP el proyecto de construcción de los apartamentos a Washington Espino. Y Washington Espino fue un mal administrador. Fracasó, quebró, pero sabe a quién yo le compré. No fue a Washington. Yo lo compré al sindicato. Pero el sindicato le sacó los pies a su responsabilidad ante nosotros, los maestros. Y le dijo a la sociedad que el responsable era Washington. Pero Washington era un miembro dentro del ADP. O sea, que lo sinvergüenza de ese caso de Washington Espino. El ADP y Washington. Pero eso es un problema entre ellos. Que me gustaría que Washington viniera a este programa. Y le dijera al público, ahora que es cristiano, di que es cristiano, di que es cristiano. Coño, pues si fuera cristiano se diera un tiro. Si fuera de verdad. Por la vagabundería que hizo a la ADP, no a mí. Washington Espino no me ha hecho vagabundería a mí. Washington Espino le hizo vagabundería a su propio sindicato a fuerza de comprar a los dirigentes. De rehacerles regalos a los dirigentes. De darle dádiva a los dirigentes. Pero yo no tengo por qué someter a Washington. Washington Espino, yo lo saludo donde quiera que lo encuentre. Y se lo he dicho a él, Washington, yo no tengo problema contigo. El sindicato fue el que me vendió a mí. Yo no le compré a Washington, pero el sindicato de una forma habilidosa. Se salió, sacó la alfombra y no se ha hecho responsable ante los maestros. Y aún así los maestros siguen el sindicato. Y aún así los maestros siguen el sindicato.